Hola, yo soy Leo Suárez. Hola, soy Franco Piscicillo. Y vamos a ver cómo nos vemos en el Konami y Furio. No, ya te digo, mirá. No, boludo. No, un asco. No, ¿qué es eso? Es raro. Es otro eso. Por lo menos que le pongan una vincha. No jodás. No, no. Sin palabras. Un asco. Prometieron que hubiera una expansión donde ya le van a poner su caballito. Y la vincha. Bueno. Bastante parecido. Bastante parecido, sí. No, un poquito más que se le vea. Un poco más de bigote ahí. La cara, que se le vea bien. No, lo hicieron de hace tres años. Igual se parece. Sí, sí, se parece, se parece. Digo, despeinado antes se parece. Se parece, pero el pelo ya no va más. De cuando jugaba en Austin. En Independiente. Sí, este es más parecido. Igual. Este es más parecido. Igual de resto. Exactamente ahí. No. No. No se parece. Así, mirá. Se ha enojado. No, digo, no lo puedo ver. No, le hicieron el pelito cuando juega en China, boludo. No, no se parece. Carita enojada. Sí, mal, mal. Carita enojada bajada. Muy mal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver. Se quedaron escasos de emoji, eh. No, cualquier cosa. No. No, no, no. Qué panto, no. Estaba con el pelo largo ahí, boludo. No, 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 no. Claro. Pero Javi, ¿cuándo tuvo el pelo largo? Pero que bajos cayeron. Parece que se fueron a la Play 1 de vuelta, ¿o no? No, no, no. No, 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 no. No, Juan no se parece. Ni un poco parecido. Carita enojada también. Ni un poco parecido. No es tan difícil, ¿no? Sí, parecido, parecido, parecido. Sí, muy parecido. A ver, Mudo, a ver, Mudo. No, Mudo. Bueno, eh. Algo, algo, algo. Algo, Mudo. Pero no, qué asco esa cara, Mudo. No, Mudo, no te pueden hacer eso. Me mataron. No, pero ese se parece más... No, 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 no. No, no, no. ¿Para quién? No, no, no. A Cecilio. No. No, boludo. No, pero tiene... La orejita. Un aire igual. La oreja, la ceja. Primo lejano. Ahí, ahí. Parece que sí, pero no. Mira esto, Liza. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. No, sin palabras. No soy yo. En el FIFA era igual. El hermano es. Tu hermano es. Mi hermano lo hicieron ahí. ¿Dónde está? Carita enojada. Estaba muy enojado. ¿Cuál es el review que da? Pero este, es que ya no hay más FIFA. Porque yo en el FIFA soy igual. Te lo juro. Ullo en el P2013 era buenísimo. Hay uno que es muy parecido y otro... Hay dos, tres jugadores parecidos. Félix. Charal. El Cecilio se parece. Y... Sin ser el corte. Bueno, sí. Hugo también. El Cherry. Mateo también se parece. Si quieren ver más contenido como este, descarguen la app. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!